El municipio de Irapuato busca consolidarse como la mejor opción para que empresas extranjeras inviertan en el Estado. Tan solo en lo que va de la administración encabezada por el alcalde Sisto Setina Soto, se han instalado 19 empresas, principalmente originarias de Japón, Francia y Alemania, invirtiendo cerca de 102 millones de dólares. En dos años, se logró crear 7 mil de los 8 mil empleos que tiene trazada como meta la administración. El plan es atraer más empresas para seguir impulsando el crecimiento y desarrollo económico del municipio y su población. Por lo menos otras 10 empresas transnacionales se instalarían en la ciudad. El objetivo es seguir exportando productos hechos o ensamblados con manos irapuatenses, los cuales actualmente llegan a 70 países. Eliana Hernández Hinojosa, directora de Desarrollo Económico, detalló por qué Irapuato es la mejor opción. Hoy Irapuato es una buena opción y la verdad me corresponde decir que es la mejor opción del Estado, pero por supuesto nosotros hacemos mucha promoción a nuestras empresas locales, que son muy importantes y que hay productos por todo el mundo de manos irapuatenses. El principal objetivo de la administración es la generación de empleos. La gente realmente tiene la necesidad de tener un buen empleo y un empleo a largo plazo. Trabajamos mucho en eso, trabajamos en el tema de inversión extranjera, en la generación de empleos dignos, en el tema de turismo, en la capacitación, en la certificación. Debido al trabajo en conjunto con la iniciativa privada de instalación de las empresas, el trabajo coordinado con el gobierno del Estado y la tenacidad de la administración, en dos años se han generado 7 mil empleos. De manera que Irapuato se torna atractivo para los inversionistas, fue la posición geográfica, la mano de obra calificada, el clima cálido, el agua y la energía eléctrica limpias. Tenemos un reporte de 19 empresas, tenemos una, te podría asegurar que tenemos al menos 10 empresas más que viene, y si lo platicamos en esta administración, junto con las empresas transnacionales que han llegado, pues también hemos invitado a empresas nacionales a que vengan a ubicarse, ya sea en un scouting, digamos, de la ciudad, para que vean las características, el tema de la seguridad pública, de los servicios que ofrecemos, y principalmente la gente que se ofrece aquí en el municipio, las capacidades que se tienen y los perfiles con los que se cuentan. Se ha consolidado en el sector agroindustrial, el objetivo es diversificar las inversiones, como por ejemplo, en materia de ciencia y tecnología. Pero también nos acercamos mucho al tema de la investigación, y tratamos de invitar a empresas que hagan investigación en ciencia y tecnología, para que utilicen a Irapuato como un punto estratégico de su investigación. Además, los inversionistas encontrarán personal calificado y comprometido con su trabajo. Primero se convence de que Irapuato es la mejor opción, que es un tema fundamental, la seguridad, la ubicación logística, pues que vean que aquí van a encontrar irapuatenses comprometidos, y con el tema de valores muy en alto, y que puedan estar seguros de que su inversión será retribuida a largo plazo. Alemania, Canadá y Estados Unidos son algunos de los 70 países que reciben productos elaborados por manos irapuatenses, demostrando así un amplio catálogo de manufacturas. Bueno, los productos que exportamos son muy variados, la verdad es que tenemos un catálogo de productos muy amplios, en el sector agroindustrial, frescos, procesados, congelados también, trabajamos mucho en el sector automotriz, en todas las autopartes que se manejan, también manejamos artesanías. La llegada de empresas originarias de Asia no se detendrá, pues autoridades estatales prevén que se instalen 10 empresas más, y ahí se buscará competir de la manera más sana posible con otros municipios. Nosotros buscamos tener una sana competencia con nuestros municipios vecinos, e inclusive como los que no son tan vecinos, como San José de Turbide y otros, en donde nosotros, por supuesto, ponemos en la mesa los elementos que creemos importantes para que las empresas se convencen. Con todo este póker de posibilidades, Irapuato se afianza como la primera opción para invertir en Guanajuato. Nosotros estamos muy animados y motivados a llegar al término de esta administración, pues con los mejores resultados. Es un compromiso que tenemos, toda la dirección de desarrollo económico, estamos muy comprometidos en trabajar con esa cercanía con la ciudadanía.